Ha llegado el momento de hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Bueno, podemos comenzar con lo que es el manejo del becerro, lo cual se realiza a temprana edad. Lo primero que se hace es cura de ombligo, se le coloca un CC de parasitante, ya sea Ivermectin o de Ectomac. También colocamos una vacuna denominada Bobita, que sirve para prevenir la diarrea. Luego lo soltamos a que amamanten, que es muy importante para ellos en su edad. O sea, ¿existe algún promedio de vida donde ellas ya no puedan producir más leche? Sí, existe un promedio de vida productiva. Ya a partir de los cinco partos en adelante, ya las vacas van disminuyendo su rendimiento lácteo. Lo que se hace con estos animales es que al ir mermando ya su producción, van siendo destinados al consumo humano, o sea, se envían a mataderos. ¿Y si yo mezclara una brama junto con un toro pintado? Puede salir también, puede salir de la cría buena. ¿Cuál una, o sea, buena en qué sentido? ¿Me daría bastante carne y a la vez bastante leche? Exactamente. Podría ser hoy de doble propósito. Juan Carlos, cuéntanos qué es lo que estás realizando en este momento. En este momento estoy apoyando lo que llaman apoyar a la vaca. ¿Qué es eso de apoyar a la vaca? ¿Para qué realizas el apoyo de la vaca? Para que el ordeño sea efectivo. Porque si no se apoya, en dos veces que le dé, ya queda la teta vacía, lo que es el pico con el pezón. ¿Nos puedes explicar un poquito el procedimiento de por qué ustedes normalmente veo que amarran al becerro, a la pata de la vaca? Para que la vaca se quede tranquila. Es una manera de que ella se sienta tranquila, que tiene a su hijo. Segura, porque tiene su cría ahí al lado. Hoy vamos a realizar el manejo sanitario de los animales, el cual consiste en la aplicación de rabia, de la vacuna contra la rabia y contra la lactosa. Las cuales son dos enfermedades que nos traen muchos problemas en nuestro rebaño y la cual se realiza cada seis meses. ¡Suscríbete al canal!